Se desató la violencia en Chiapas. Habitantes del municipio de Escuintla incendiaron la presidencia municipal de esa localidad en protesta por la falta de cumplimiento de las obras municipales por parte del alcalde Eber Daniel Velázquez Yabaloys. Los inconformes iniciaron por la mañana un bloqueo carretero en el tramo federal Tapachula-Riega, a la altura de la cabecera municipal de Escuintla. Nueve horas después, elementos de la Guardia Nacional, policías federales y estatales desalojaron al grupo de inconformes para abrir el paso a unidades varadas en esta vialidad. Ante la acción policíaca, el grupo de personas tomó la presidencia municipal y empezó a convocar al pueblo para que una hora después, luego de la protesta, se incendiara este inmueble. Fue entonces... ¡Vale, vale, vale, vale! 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 ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Gracias!